Un pozo queda, un pozo de agua y está todo tapado, pero el bloqueo queda... Eso fue en el año 2004, cuando el señor Mato de Papá. Sí, fue para la época en que se echó, estuvo catedrana y demás, que hizo la procesión esa para restaurar el pasado. Ahí empezó el movimiento del público. Ahí el Padre Luis, cuando le iba a hablar, según lo que decían, que se está decidiendo que me haya ayudado a hacer todo, trajo para acá, y saló. Y terminó la catedral. El mismo punto, el punto, el punto, el punto, el punto, el mismo punto. Se ve que tenemos un sueño medio de vivir con los dos personas que están aquí. Gracias, la verdad se ha contado con la cúlpita, con la catedral. Nosotros le estamos acá ahora. ¿En la catedral de la ispa? No, este era el que estábamos a la señora. No, 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 no. Para mí es el que es el que se ha buscado, se ha buscado. En la zona que se ha buscado, la zona que se ha buscado. Es decir, es la manera adaptada y aportada. Gracias.